la calle pero que prestigio no, 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 no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y la arreglamos eh tu arriba ay no parece que la arreglaran esta si bueno vamos a ver la arreglar a ver bueno vamos a arreglar la luz la luz la luz lo que sea le damos la luz lo quedemos en la copeta estamos ready chuki 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 chah chuki 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 chah chuki chuki chah ay estamos todos estámos todos lindos todo lindo